Hay cosas que avanzan bien, me parece que el Tribunal Supremo Electoral está haciendo un buen esfuerzo, un extraordinario esfuerzo en las novedades que tiene esta elección, como es el voto por internet y el voto electrónico, eso creo que avanza bien, creo que fue buena la decisión de seleccionar una buena empresa, había muy buena dentro de la oferta, la que fue seleccionada también me parece que es muy buena, entonces yo creo que esa parte marcha bien. Hoy los retos que tiene el proceso electoral están más referidos al problema de las auditorías, de los diferentes paquetes de auditoría y está referido también a la necesaria certeza de la calidad del registro de electores, especialmente el del exterior, para poder ofrecer una elección que esté próxima a los estándares internacionales de buenas prácticas democráticas. Con el tema del registro del exterior, el problema es que la Asamblea Legislativa extendió hasta el mes de noviembre el plazo para configurar el registro de votantes del exterior y eso de noviembre a enero dejará muy poco margen para una buena auditoría que establezca la calidad del registro de electores del exterior, sobre todo con la incidencia de que en pocos meses ese padrón se infló, creció como la espuma y es necesario establecer si fue bien hecho o no. No tengo elementos como para poder hacer acusaciones y decir que esté mal hecho el registro del exterior, pero precisamente para que haya transparencia es necesario poder efectuar una buena auditoría y me preocupa que el tiempo que mediará entre noviembre y enero. ¿Y por qué digo enero? Porque en el mes de enero, el 6 de enero iniciará el voto desde el exterior. Por lo tanto, habrá que tener certeza de la calidad de la limpieza del registro de votantes del exterior. Luego lo otro también, el reto del tribunal es poder hacer las auditorías que tengan que ver con auditar el padrón nacional, el registro nacional, auditar la tecnología, tanto de voto electrónico como de voto por internet, para ofrecer las garantías. Otros retos adicionales es fortalecer el Tribunal Supremo Electoral. Me refiero a que estamos ante un tribunal que, aunque tiene muchas capacidades técnicas, y cada uno de sus cinco magistrados son personas que conocen muy bien de procesos electorales, han sido formados, han conocido, dominan la materia electoral, pero están revistiendo muy poca autoridad en materia jurisdiccional. Por ejemplo, es evidente que estamos ante campañas adelantadas. Al menos 16 misiones legislativas de nuevas ideas han incursionado en Estados Unidos para promover la reelección presidencial, eso es ilegal, eso es campaña adelantada, hay campañas sucias desde las redes sociales, y en uno y en otro aspecto, el tribunal, bien gracias, o sea, ni ve, ni oye, ni habla. Entonces yo creo que es necesario que el tribunal fortalezca sus capacidades sancionatorias y ponga orden. O sea, el tribunal es el árbitro, se están dando barbaridades en la cancha, y el árbitro no dice muu. Entonces, en ese sentido, necesitamos un tribunal supremo electoral más empoderado, más activo para poner orden en la competencia electoral. ¿Qué partidos considera usted que actualmente estén haciendo campaña adelantada? Mire, básicamente nuevas ideas, el que hemos visto, por ejemplo, las 16 jornadas en Estados Unidos promoviendo la reelección, todo lo que hemos visto en medios de comunicación y redes sociales son ellos, pues entonces, luego también ya empezamos a ver, por ejemplo, paquetes de alimentos circulando en los territorios con nombre de los candidatos del partido de gobierno. Entonces, esa es una barbaridad, el presunto uso de recursos del Estado en campañas electorales. Bueno, hemos visto, pues sabemos, hay sendos estudios sobre las redes sociales. La agencia Reuters, por ejemplo, en el mes de noviembre hizo un extraordinario estudio sobre redes sociales y hemos visto de que el gobierno, el partido de gobierno, no tienen centros de guerra, centros de troles, tienen redes que están operando en esa dirección, haciendo campañas sucias. Ese tipo de cosas hay que desmontarlas. Yo tengo tres preguntas, pero para tener el audio bien claro, si nos puede compartir los cuatro, pero siguen puntando, los cuatro principales retos que tiene el Tribunal Supremo Electoral. Pero el primer reto es combatir las campañas adelantadas, poner orden en la mesa, es el primero. El segundo, desarrollar los procesos de auditoría que permiten establecer con certeza que esta va a ser una elección limpia. En tercer lugar, poder garantizar que la tecnología que está utilizando opere bien. Y eso es lo que exige someter los sistemas a prueba antes de la elección. Eso creo que son los principales retos. Y usted decía también en la entrevista que en las elecciones del 2024 se tiene previsto que no la totalidad de los salvadoreños que están aptos para votar en el exterior puedan emitir el sufragio, que son aproximadamente 600 mil los salvadoreños. Este porcentaje, ¿cuánto considera usted que vayan a acudir o a emitir el sufragio? No, el reto me parece que ha sido mucho más grande. O sea, recordemos que en el exterior tenemos registrados un poco más de 3 millones de salvadoreños en el exterior. De esos, pues, han sido documentados alrededor de 600 mil. De esos han sido documentados alrededor de 600 mil. De esos 600 mil, ¿cuántos voten? Este es un tema cultural, es un tema político, que no solo se da en El Salvador. O sea, la gente en el exterior vota menos de lo que vota en el interior. ¿Por qué? Porque la gente cuando migra, pues, tiene una vida diferente, sus condiciones laborales son otras, sus expectativas sociales son otras. Claro, esto lo que exige es una buena campaña de promoción del voto desde el exterior. Creo que en esto el tribunal debe de desarrollar una labor cívica muy fuerte con las redes sociales, con los medios de comunicación, con los medios latinos de comunicación en el exterior en cada uno de los países. O sea, es necesario invertir en medios de comunicación para poder estimular la participación electoral desde el exterior. El periodo que establece la ley para poder registrar candidaturas presidenciales ya ha sido habilitado, fue habilitado desde el día de la convocatoria de elecciones, el día 7 de septiembre. Entonces, para inscribir candidaturas presidenciales se abrió del 7 de septiembre hasta el 26 de octubre, es el periodo de acuerdo al calendario electoral, y los candidatos tienen ese margen para establecer en qué momento lo van a hacer. La campaña electoral comenzará en la primera semana de octubre como tal, entonces yo creo que en los próximos días se darán nuevas inscripciones, cada quien estará haciendo los cálculos. En el caso de la presunta reelección, en este caso inconstitucional del señor Bukele, yo creo que ahí la situación es bien compleja, yo creo que ellos se van a topar con un hecho, y es que Bukele, si se inscribe desde ya o lo hace el último día, bueno, tendrán que enfrentar el hecho de ser candidato presidente. ¿Por qué? Porque será candidato y será presidente y eso es inconstitucional. Y yo creo que ellos tendrán que resolver ese tema, muy difícil de resolver, porque la solución es que Bukele no se inscriba o que el tribunal no lo inscriba, ya que su candidatura es inconstitucional. Ya lo anunció el presidente de la Asamblea Legislativa, el señor Ernesto Castro, la reducción espírrica, el presupuesto legislativo, la idea mediática que ellos presentaron fue disminuir el número de diputados de 84 a 60, porque de esa manera se iban a ahorrar muchísimos fondos públicos. O sea, se ahorrarían el oneroso salario de 24 diputados, se ahorrarían todos los asesores de 84 diputados, comunicaciones, vehículos, muchos gastos, y por lo tanto, pues en esa proporción, o sea, la Asamblea Legislativa, al recortar 24 diputados, está reduciéndose en 29% de legisladores, 29% de legisladoras. Más sin embargo, el presupuesto solo disminuye menos de un 5%, o sea, actualmente la legislatura tiene más de 58 millones de presupuestos y lo que va a tener son 54 puntos y algo millones de presupuestos. O sea, no es nada la reducción del presupuesto legislativo, es menos del 5% cuando el número de legisladores baja en un 29%. ¿Qué es lo que comprueba esto? Es que la motivación para reducir el número de diputados no era disminuir presupuestos.